El delantero brasileño Neymar no jugará la Copa América luego de sufrir una lesión en el amistoso contra Qatar disputado en Brasilia. La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó a través de un comunicado que el astro del PSG tiene una rotura de ligamentos en su tobillo derecho tras ser sometido a exámenes complementarios. Neymar abandonó la cancha en lágrimas al minuto 17 del partido. Allí fue atendido en la banda por el médico Lasmar sin poder regresar a la cancha y al inicio del segundo tiempo abandonó el estadio con muletas para dirigirse a un centro médico en compañía de su padre. La baja de Neymar se produce horas después de que la Confederación Brasileña anunciase que daba permiso al jugador para ir a declarar ante las autoridades por el caso de violación del que es acusado. Ante estas denuncias, el jugador ha recibido una ola de apoyo de sus compañeros y el cuerpo técnico de la selección, al igual que del presidente brasileño Jair Bolsonaro. El mandatario precisamente fue uno de los primeros en visitarlo tras la lesión y a través de Twitter compartió una imagen para desearle una pronta recuperación al astro. El reemplazo de Neymar en la selección debería conocerse en las próximas horas, aunque ya se especula con el nombre de Vinicius Junior, jugador del Real Madrid.